Soy tu refugio lejos de la ciudad Soy tu acompañante al despertar Soy santuario de cuerdas, testigo de tus poemas El sabor en tu desayuno Soy tu nuevo éxito y la libertad de elegir tu escenario Soy la sombra del árbol que te devolvió la inspiración Soy tu conversación con el viento en las cuerdas Soy el abrazo que compartiste con el atardecer Soy quien ve al artista que vive en ti Soy tu primer instrumento, soy tu lienzo en blanco Soy el eco y el aplauso, el telón de tu escenario Soy tu inspiración, soy tu elemento, soy tu buen humor, soy tu risa, soy tu juego, soy arte, danza, vibra, magia, alma, hojas, piedra, vida Soy teatro de monte Soy teatro de monte Soy tu hermano 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 Soy tu hermano